Varios medios locales dieron a conocer este hecho, pero ni el actor ni las cuentas en redes sociales de la policía de Alicante se han pronunciado al respecto. El carácter agresivo de Homeland, personaje de la serie The Voice, empapó al actor que le da vida, el neozelandés Anthony Star, pues este miércoles varios medios de comunicación de España reportaron que fue detenido tras agredir a un joven, en un bar. La policía de Alicante fue la encargada de llevar a Star a la comisaría local luego de que agredió a un joven, llamado Batuel, dio a conocer el periódico Información. El actor se encuentra en esta localidad de España como parte del rodaje de la próxima película de Guy Ritchie, en su cuenta de Instagram Star compartió una foto en un muelle de la ciudad. El diario Información también detalló que el famoso amenazó al joven, no sabes con quién te has metido, no sabes quién soy yo y lo que has hecho. Has cometido el error de tu vida y te voy a buscar. Quiero matarte. Además, el sitio web de la radiodifusora COPE señaló que todo ocurrió en un establecimiento de la calle Castaños, donde Anthony agredió a Batuel lanzándole un vaso a la cara. Al momento, ni el actor ni las cuentas en redes sociales de la policía de Alicante se han pronunciado al respecto.